Vamos a revisar lo que está pasando en el Consejo Constitucional, porque esta semana es clave para la redacción de este texto. Se acaban las votaciones en el Pleno, va a regresar ese texto a manos de los expertos y es ahí donde va a ser evaluado, eventualmente corregido. Pero de todo esto nos va a contar Martín Ortiz. ¿Cómo estás Martín? ¿Cómo estás Martín? Aquí estoy, pues mire, adentro del excongreso nacional, porque claro, siguen las votaciones al interior del Consejo Constitucional, de hecho se acaban de terminar la jornada M hace un pocos minutos atrás, pero también pendiente de lo que tengo al frente mío, la sala 144K del excongreso. ¿Por qué? Porque ahora se está en una reunión entre presidentes de partidos, desde Amarillos por Chile, la UDI, Republicanos también, Evópolis, Renovación Nacional y el Partido Demócratas. Todo esto, como algunos han insistido por hacer estos esfuerzos para salvar el proceso constituyente, que semana tras semana también se ven reflejadas las encuestas para algunos, va en caída libre, pero en particular, durante este último domingo parece que la tendencia se revirtió, porque pasamos de un 59% en contra a un 54%. ¿Qué pasó con la opción a favor para este plebiscito del próximo 17 de diciembre? Cambió de un 21% a un 24%, claro, síntomas y reflejos de solamente una semana, cambios que no fueron tan bruscos como plantean algunos, pero que para otras voces puede ser un indicador de lo que se puede venir en este proceso constitucional. Mientras lo decíamos anteriormente, los partidos políticos siguen dialogando en busca de un acuerdo y finalmente buscar una instancia de salida en torno a este camino constituyente. Pero quien también se refirió al proceso constitucional durante esta jornada y entre otras materias, también a la encuesta académica fue José Antonio Kass, que durante esta mañana en un seminario se refirió al avance del proceso que seguía acá en el ex Congreso Nacional, también al rol de los 22 consejeros republicanos, insistió, por ejemplo, que no se ha pasado la aplanadora acá al interior del órgano constituyente y también cuestionó lo que ha sido el trabajo de los expertos. Dentro de eso, lo dijimos anteriormente, también se refirió a la encuesta académica, a los resultados que entrega semana tras semana y también cómo se los va tomando él en particular y sobre todo su sector. En torno a aquello, pasemos a escuchar declaraciones del ex candidato presidencial sobre los resultados de la encuesta académica y finalmente lo que van reflejando semana a semana sobre el proceso constituyente. Esta es la última académica. Ahí, como les puedo decir, vamos subiendo. Lento, lento, pero seguro. Pero los otros vienen bajando de a poquitito y se irán bajando en la media que acabamos bien la pega. Muchos estarán pensando, bueno, ¿y cuál es mi posición? Yo les quiero decir que hay una segunda parte de este seminario, ¿no es cierto? Y esa segunda parte es como el 14 de diciembre. No, yo les quiero decir que con trabajo, con convicción, con honestidad intelectual, con lealtad, con disciplina, no hay ninguna situación que no se pueda revertir. Y nosotros, esta situación compleja que está viviendo Chile, la vamos a revertir. Claro, independiente, Martín, de cómo ha ido variando ahí el rechazo o el votar en contra de lo que se está actualmente trabajando, redactando, es evidente que hay un rechazo importante a ese texto constitucional hasta el momento. ¿Qué es lo que podría ocurrir? ¿Qué es lo que pueden hacer los expertos a partir de ahora si miramos este cronograma que hay establecido para el trabajo de redactar una nueva constitución? Sí, mientras ahí pasa una persona de adelante, pase nomás. Se entrega a los expertos el próximo 4 de octubre. Después de ahí, el 7 se le hace ya la entrega oficial. Algunos plantean alerta y expertos designados, estos 24 que fueron designados tanto por la Cámara de Diputados como por el Senado. Después de eso ellos tienen 5 días para realizar observaciones. Esas observaciones al texto se votan primero en la comisión experta, se necesitan 14 votos dentro de los 24 y posteriormente aquello vuelve nuevamente al pleno. Y ahí se requieren también los 3 quintos, 30 votos para realizar estas modificaciones. Por eso, por ejemplo, el trabajo de los expertos y las conversaciones es muy importante pensando qué pueden plantear como cambios a la propuesta constitucional porque si lo llevamos a temas numéricos, si juntamos a Chile vamos, más el sector oficialista tenemos solamente 28 de los 30 votos. Entonces, por ejemplo, si se quieren realizar cambios sustanciales al proceso, finalmente a esta propuesta que se entrega por parte de los consejeros, se requieren sí o sí como mínimo dos consejeros republicanos. Y ahí es donde está también la disyuntiva. ¿Qué tantas modificaciones se les puede hacer al texto constituyente? Cambios profundos, cambios más bien superficiales, deben ser consensuados con todos los sectores y por eso también, por ejemplo, lo que se está dando en este momento acá al interior del ex Congreso y la oficina que tengo al frente mío, esta reunión de los partidos políticos, es también para algunas voces bastante importante en torno a cuáles son los consensos en los cuales se puede llegar y finalmente cuál es la ruta que pueden seguir primero los partidos políticos y también los consejeros acá al interior del órgano constituyente. Pero no solamente José Antonio Kass se refirió a los resultados de la encuesta cadena, porque claro, acá los consejeros semana a semana también van teniendo una opinión en torno a este tema, cómo se va desenvolviendo los resultados y finalmente si es que es un camino o una guía a cómo ha sido el trabajo acá al interior del órgano constituyente. Para aquello, pasemos a escuchar ahora palabras del consejero de Renovación Nacional, Germán Becker, y también del consejero del Partido Socialista, Alejandro Coller. Bueno, la gente está cansada, está difícil remontar la encuesta, pero lo que yo veo en esa encuesta, más allá de las cifras solas, la verdad que tenemos que ver también lo que está pasando con la gente cuando escucha o cuando entiende las propuestas que se están aprobando acá en este consejo. Cuando la gente sabe de lo que se aprueba, la verdad es que mejora mucho el a favor, porque yo creo que esta constitución es una constitución que a la gente le va a hacer mucho sentido porque tiene prácticamente todos los temas que complican a la ciudadanía en el día de hoy. Nos muestra necesario, muy, muy preocupante para el éxito de este proceso. Es cierto que tuvimos en la última encuesta una pequeña alza de la prueba y una pequeña reducción en contra. Sin embargo, las cifras parecen inalmovibles globalmente. Y por esa razón es que creo que la única forma que tenemos de revertir esta tendencia de desafección de la ciudadanía es precisamente ofreciendo mucha claridad a la ciudadanía un texto que interprete a esa mayoría. Yo creo que esa es el arma que tiene hoy día el Consejo Constitucional, este proceso en particular de poder revertir una situación tan adversa. En ese sentido, entonces, creo que por el éxito de este proceso nosotros tenemos que modificar lo que actualmente se ha aprobado y de esa manera favorecer un cambio de actitud de nuestra ciudadanía. Sí, ahí estaban las palabras de los consejeros en torno a esta encuesta, CADEM, jornada en la cual se votó, por ejemplo, capítulos relacionados al Ministerio Público y también a la justicia electoral, días también que quedan para el fin de las votaciones en el pleno donde se van a dar materias importantes, por ejemplo, ligadas a medio ambiente dentro de las últimas votaciones que se van a dar ahí por parte de las 50 consejeras y consejeros dentro de este periodo, porque, insistimos, queda otra etapa aún, finalmente debe pasar por los expertos, desde ahí nuevamente por los consejeros. Y dentro de eso, dentro de los últimos días y finalmente, cómo se van a vivir las últimas votaciones para que después, posteriormente, se le pase esta propuesta, esta primera propuesta, a las expertas y expertos, también se refirieron consejeros constitucionales. ¿Cómo ven ellos el camino? Que se avizora a futuro también el rol por parte de los expertos y cómo van a ser las últimas votaciones acá al interior del órgano constituyente dentro de esta primera etapa. Para eso, también pasemos a escuchar declaraciones de la consejera de la Udibón Guerra y también del consejero de Revolución Democrática, Julio Ñanco. Yo desde el día uno dije que, a medida que fuéramos aprobando cada uno de los artículos y en que a la ciudadanía le hiciera, se sintieran parte de las necesidades y de los anhelos de cada uno de ellos, la gente iba a ir teniendo otra visión. Y eso nos alegra como bancada porque cada uno de lo que hemos votado, de lo que hemos propuesto nuestras enmiendas y se ha votado en el Congreso, ha sido recogido de los anhelos de los ciudadanos. Por lo tanto, tenemos la confianza y la esperanza que a medida que pase el tiempo y ya cuando entreguemos el texto final y hagamos las giras con la bancada en todo el país, la gente va a ir conociendo más de cerca y en voz de las personas involucradas que hemos estado en primera persona trabajando, la ciudadanía va a ir recogiendo y teniendo otra mirada y creemos que este texto que le viene a entregar estabilidad al país va a ser aprobado en diciembre. Finalizando ya este proceso de votaciones, nos quedamos con una sensación que no es muy buena para nuestro sector, pues a pesar de que impulsamos distintas instancias de diálogo, nuestras ideas finalmente no lograron quedar y eso es evidente, con la cantidad de enmiendas que se aprobaron por parte de nuestro sector, no quedaron ninguna, yo creo que un 4% con suerte. Por lo tanto, nosotros creemos que se está construyendo una constitución que no representa las ideas de todo el país. Queda poco tiempo y hay algunas instancias todavía en las cuales puede funcionar los expertos y también una comisión mixta, por lo tanto, nosotros también albergamos que la responsabilidad de los distintos sectores se dé en esta instancia que aunque es acotada, todavía hay espacio para que se pueda generar una constitución que refleje la idea de todas las personas que habitamos este país. Así es, pues con los consejeros votando al interior del Consejo Constitucional con figuras como José Antonio Casa, hablando también del proceso que se está viviendo en este lugar y con los partidos políticos o por lo menos con un sector de los partidos políticos reunidos también acá en el edificio del Congreso Nacional en Santiago. Así avanza este proceso que culmina el próximo 7 de noviembre, de ahí se le entrega la propuesta a la ciudadanía que debe ser previsitada ya como recordemos el próximo 17 de diciembre. Así es, vamos a seguir muy atentos a lo que está ocurriendo ahí, reuniones clave como tú lo mencionas Martín, así que cualquier información nos cuentas. Que estés muy bien, Tau. Gracias Martín.